La campaña de vacunación en la ciudad de Córdoba pisó el freno. Aunque llegaron dosis a la nación, todavía no fueron distribuidas a la provincia. Córdoba hace ocho días que no recibe vacunas. Hay confusión entre la gente porque hay un remanente en el interior, pero en Córdoba capital no hay vacunas. ¿Usted tenía turno para una segunda dosis? Sí, señor. ¿De qué vacuna? De la esponeta. ¿Qué va a hacer? No había narizado. No había narizado. No había narizado. No había narizado. Tampoco nos han dicho nada. Hoy no se atiende nada más. ¿Por qué será que nos avisan por lo menos para no salir de la casa esta hora con el frío que hace? Hacerlo venir el vicio. ¿Cómo nos dicen? Miren, no va a haber vacunas durante toda la semana. Entonces, si uno no se molesta, venía hasta aquí. Si puedo vacunarme, exacto, porque no... Veo que no hay nada acá. Y vine acá precisamente por la vacuna rusa, el Sputnik V. ¿Le llegó el turno? Yo ya pasó mi turno porque no había en su momento. A mí me llegó mal el número de eso de la citación por la vacuna, esa cosa. ¿Qué pasa? Al llegarme mal, y yo no voy a entender mucho sobre el celular, ¿no es cierto? Ando, ya he venido el lunes, que el martes, porque el día de la enfermera, porque aquello, ¿no es cierto? Y el tema mío es de que se me pase el tema del turno eso, ¿no es cierto? Y que después, ¿qué pasa? No sé qué hacer. ¿Se llegó al comandero universitario para vacunarse? Venía y va a hacer la vacuna, pero no hay vacuna. Lo hacen volver. ¿Tenía turno? Eh, tenía, pero se me pasó el turno. Pero venía porque yo estoy anotado, tengo que venir a ver. ¿Qué vacuna le toca? ¿Y qué dosis? La primera. No sé, la primera dosis, no me han puesto ni una. Ah, era la primera dosis que tenía el turno. Sí, sí. Y ahora se encuentra con esta situación. Sí, dicen que no hay, no hay. Así que los bolos hubo, venimos de... Vamos a tener que volver después. ¿De dónde viene? De Vía Rétiro. Que no hay vacuna. Que no hay vacuna. Y yo tenía el turno, así que... Perdí mi trabajo también hoy en día. Así que ahora me vuelvo. No sé qué voy a hacer. ¿Qué vacuna le tocaba? Me ponen la China, la vacuna China. La segunda dosis, perdón. ¿La segunda dosis? Sí. ¿Y la Sinopharm? Sí, sí, sí. ¿Y el turno la había llegado por teléfono? Llegó por Ciudadano Digital. Bueno, pero era para hoy a las nueve. Cuando llego acá no hay vacuna. Es preocupante porque hay mucha gente todavía de más de 60 años que no ha recibido la vacuna. Y es preocupante también porque los docentes que se han puesto al hombro la presencialidad en las escuelas han recibido vacunas solo en el 40% de los casos. Y la mayoría de los docentes secundarios no están vacunados. Y verdaderamente esto alarma porque no están enviando vacunas desde la Nación. Es cierto, y si hablamos del proceso mismo, las vacunas no se pueden inventar. Como dicen desde la provincia, nosotros qué culpa podemos tener si las vacunas no llegan desde la Nación. Es cierto, las vacunas no se pueden inventar. Pero igualmente las cosas se podrían hacer bien. La pregunta es, aun cuando no vengan las vacunas, ¿no tienen las herramientas y los medios para avisarle a la gente que no se levante temprano, que no se tome un colectivo, que no haga cola al vicio? ¿No se puede eso? No se puede, por más que no lleguen las vacunas. Eso está claro. Para evitarle las molestias y los gastos de traslado y el riesgo de contagio, de movilizarse, ¿no? Pero no hemos llenado la boca e incluso lo hemos hablado acá tantísimas veces del proceso, del complejo proceso que se puso en funcionamiento. Primero por el CIDI, después por los mensajes, después por los mails, que usted iba a recibir el mensaje en el teléfono, que no se largue a vacunarse si no recibía el mensaje. O sea, la gente no se tenía que largar a vacunarse si no recibía el mensaje. Pero si no recibía el mensaje diciéndole que se había cancelado el título, igual se tenía que largar. Hay algo que no está funcionando bien. Está claro eso, ¿no? Veamos qué dicen desde la provincia. Exacto, no hay actividad en el día de la fecha. Estamos a la espera del envío de Nación de las dosis. ¿Se han terminado las dosis que se han enviado? Sí, las dosis que teníamos se han terminado. Sí, se han colocado en su totalidad. ¿Y se sabe cuándo vienen más entregas? No, aún no tenemos esa información concreta. Así que estamos a la espera de Nación, ¿sí? De la envío. ¿La provincia no puede gestionar sus propias vacunas? ¿No hay un cronograma? No, no, no. La verdad que por ahora no. Dependemos de Nación. Nuestros vacunatorios están preparados para apenas lleguen las vacunas, se colocan. O sea, que no se sabe si mañana, el fin de semana, el lunes. No, no, no tenemos esa información hasta este momento. ¿Qué pasa con la gente que tenía turno, por ejemplo, para hoy? Bueno, la gente que tenía turno, en realidad, para hoy no han sido asignados los turnos, ¿sí? Puede ser que la gente se presente porque se colocó la vacuna de la gripe y perdió ese turno. Por supuesto que se puede acercar el día que recibamos las dosis y de acuerdo a la disponibilidad y a la marca, se las va a vacunar. O sea, la gente que cuando escuche que vienen dosis, si se le pasó el turno y estaba justificada la falta, ¿pueden venir? Exacto, sí, sí. Pueden acercarse al vacunatorio que fue asignado.